La elección interna de Morena celebrada el domingo en San Luis Botosí, donde el partido eligió a los 70 consejeros distritales que se encargarán de elegir a los dirigentes estatal y nacional, presentó irregularidades que podrían resolverse en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, coincidieron en señalar diputados de Morena. El legislador Edson de Jesús Quintenar Sánchez, coordinador del grupo parlamentario, denunció que el proceso comicial presentó inconsistencias. Hubo la queja de militantes que acudieron a votar y no aparecieron en el padrón, situación que provocó que no pudieran participar en la asamblea distrital. Realmente sí que hicieron muchas inconsistencias, sin embargo, los mismos compañeros me comentaban de que muchos compañeros afiliados no aparecían en el padrón que se estaba implementando para la entrada a lo que fue la asamblea distrital. Culpó de esta situación al líder de su partido, Sergio Serrano Soriano, un dirigente que no ha logrado unificar a Morena y el domingo no supo organizar el proceso. Realmente, Sergio, en todo este tiempo, desde que estuvo como presidente, brilló por su ausencia. Como tú lo acabas de mencionar y yo lo reafirmo, no tuvo capacidad para llegar a dialogar con cada una de las regiones del Estado de San Luis Potosí donde existían grupos de Morena. Y sin embargo, yo creo que aquí están los resultados, o sea, asambleas totalmente llenas de divisionismo, asambleas llenas de muchas peleas internas entre cada una de las posturas. La diputada Marita Hernández Correa lamentó la desorganización del proceso comercial del domingo y confió en que los problemas que hoy tiene Morena puedan ser superados. Estuvimos monitoreando desde lejos, pues sí, algunas cuestiones, por ejemplo, en valles, que se decía por quién votar, pero realmente son mensajes que son públicos, que llegaron a todos y en realidad uno no tiene las certezas si efectivamente se actuó de manera ilegal. La diputada Consuelo Carmona Salas dijo que en Matehuala, su distrito, se llevó a cabo el proceso electoral en orden, aunque hubo desinformación, pero se siguió en calma. Denunció que faltó transparencia en el proceso y la Comisión de Honor y Justicia debe sancionar a quienes cometieron errores. Pues ahí hubo un orden, verdad, sí se presentó algunas situaciones como que no se entendían, pero luego lograron restablecerse y todo marchó en continua calma, establezca la Comisión de Honor y Justicia, si hubo esas inconsistencias y que se sancione a quien haya cometido esas anomalías. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.